Muy bien, este aplauso es para la gente joven que busca su consagración en Sábados Gigantes. Pero esta fotografía que voy a mostrar ahora corresponde a un cantante que a fines de la década del 50 también buscaba su consagración, pero más allá de nuestras fronteras, y tuvo éxito. Porque Arturo Millán realmente en aquella época triunfó en España, hoy está con nosotros. Lo vamos a recibir con un caluroso aplauso. Los gritos que dieron el testimonio a Miguel Entonces, de los triunfos de la década del 50. Un telegrama era uno de los títulos. Primer festival de la canción española. Después decía Comunicando, Eres Diferente. Una serie de títulos que hicieron triunfar a Arturo Millán. Pero junto a estos discos antiguos hay un disco nuevo que se llama Música para Jóvenes Carrosas. Los Jóvenes Carrosas son los lolos de la hiera, pero así lo dicen en España. Figuran con ese nombre. Lolos Carrosas, Jimmy Fontana, los TNT, Eduardo Dianelo, Ray Patterson, y entre ellos el tema Comunicando de Arturo Millán. Bueno, estos éxitos antiguos acaban de ser reeditados y yo quisiera que tú me contaras cómo fue en primer lugar tu viaje que hiciste hace 25 años, en el año 50 o más. No, en 59. 59, perdón. Para ser más exacto, Mario. Mira, fue porque yo pienso que ya había ganado todos los premios que había ganado en Chile. Y pensaba que había que abrir fronteras y que el artista nuestro está muy lejos. De los centros importantes. De los centros importantes. Y de patudo me fui. Con 500 dólares en el bolsillo, en tercera clase, un barco y cero pesos. Bueno, hoy día te vas mejor porque tú estás nervioso porque te vas esta noche. Me voy esta noche, sí. A España, vas primero a Lima, me contabas, sigue a Miami, Puerto Rico y de ahí te vas a España. Correcto, sí. ¿Y por qué vas ahora? ¿Por este disco? ¿Esto te abrió alguna oportunidad? ¿Vas a trabajar en algún lugar en especial? Claro. Después de 25 años editaron comunicando, han seguido editando otras canciones y se ubicó este comunicando con otro sonido, por supuesto, que el que lograré yo, en lo que se llama Los 40 Principales de España. Y me han llamado para que vaya a hacer las galas españolas del verano a cantar comunicando, las diferentes, todo es nuevo. Ah, todos esos temas de que él entera. Todas las canciones para toda esa gente. Entonces yo pienso que hay que ir, ¿no? Maestro Valentín, ¿usted se debe acordar de aquella época? Ah, que viene buena memoria. Perfectamente. Además que con Arturo Millán yo trabajaba del año 53, imagínate. Tengo un gran aprecio por Arturo porque además él me dio la oportunidad de grabar mi primer disco como director. Pero debo decirte que era tan difícil el medio español porque siempre los españoles han tenido una gran y muy nacionalista brasileño artista. Entonces nosotros conocíamos al niño Utrera, Angelillo, Juan Legido, Gracia Estiana, Lola Flores. Entonces era un medio realmente difícil. Sin las comunicaciones de la obra, sin la televisión. O sea que el éxito de Arturo Millán realmente fue una cosa extraordinaria. Bueno, veamos entonces el tema Comunicando con Arturo Millán. Le damos un cariñoso aplauso porque te deseamos muchísima suerte y que te vaya muy muy bien. Adelante Arturo. Adelante Arturo Millán Estar hablando tu indiferencia y yo esperando que no estés al llame comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida todo me igual. Si cuando llamo, si cuando llamo, si cuando llamo tú estás siempre comunicando, 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 comunicando.